¿Qué tal? Bienvenidos. Nosotros acá muy contentos de recibirles, ¿verdad? Como decía hace rato, culminando una temporada muy exitosa de verano con lo que fueron los helados, ¿verdad? Y ahora ya arrancando la temporada de Pascuas, Otoño e Invierno en realidad arranca con Pascuas y bueno, después sigue con lo que resta de los chocolates, ¿verdad? Lo fantástico con Arcor es que tenemos tantos productos que nos acompañan desde... Bueno, de que todos somos chicos, me parece, todos tenemos memorias de infancia de estar acompañados con Arcor. Yo, por ejemplo, soy un loco, loco fanático del Bonobón Blanco que veo que ya tiene su versión nuevo de Pascua también y es lo que nos sucede con los distintos dulces y chocolates de Arcor. Los vamos a encontrar también como huevos de Pascua para poder disfrutarlos en esta temporada. Así mismo, así mismo. Como todos los años, nosotros ofreciendo distintas novedades y bueno, así como bien lo decís, todas las marcas tradicionales de Arcor, Koffler, Bonobón, hechos chocolates, ¿verdad? Hechos huevos de Pascua, hechos conejos, también tenemos tortuguitas, versiones infantiles, digamos, para los más niños y bueno, preparados ya para vivir todo lo que van a ser estas Pascuas. La gente normalmente disfruta en familia, disfruta en el campo y bueno, también ofrecemos opciones interesantes, ¿verdad? Para que la gente viva el concepto de las cacerías de Pascuas, ¿verdad? En los distintos lugares donde vayan a pasar, ¿verdad? O sea, en realidad también hay que estar atentos porque yo estuve justamente leyendo, antes de entrar al aire, que se viene justamente una cacería acá en el Paso de la Galería, por ejemplo, que va a contar con el apoyo de Arcor. Así que van a estar a full durante toda esta temporada. Así mismo. Justamente invitarles a todas las personas, ¿verdad? A todos los niños con sus hijos, los padres, ¿verdad? Con sus hijos, a visitar el Paseo de la Galería este domingo 16 de abril. Vamos a tener una media cacería de huevos con una conductora muy conocida y que los niños quieren mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a vivir con todo ese domingo 16 en la cacería de huevos acá en el Paseo de la Galería. Bueno, la invitación está más que hecha y por supuesto los juegos de Pascua Arcor que van a poder encontrarlo en todo el país. Así mismo, en todo el país. Principalmente les invitamos a conocer nuestro local acá en el Paseo de la Galería, el Arcor Center, un lugar donde van a poder encontrar toda la ambientación de Pascua, todos los juegos, todos los productos y además de eso, todas las golosinas preferidas por todos, ¿verdad? Tenemos los mogul, tenemos los chicles, la verdad que toda la variedad que ofrece Arcor. En unas cantidades industriales, uno viene y las paredes están llenas de golosinas, por supuesto, las mejores golosinas del mundo. La mano de Arcor Juan Martín, como siempre, mil gracias, el mejor de los éxitos en esta temporada de Pascua. Así es, muchísimas gracias a Venus y bueno, a todos invitarle a vivir con todas estas Pascuas 2017 con Arcor.